Seguimos nuestro road trip por Australia y nos dirigimos a Ugly Beach, donde teníamos reservado un vuelo sobre la gran barrera de coral. Ese día conducí un montón. Paramos a comer y empezaron a venir los pájaros. Yo me pensaba que nos querían atacar o algo porque no paraban de venir pájaros nuevos. Saqué un macarrón y me lo quitaron de las manos varias veces. Eso es que solo querían comida. Fue un momento Hitchcock. Tengo un nuevo amigo que me está siguiendo. Paramos también en Rockhampton, donde visitamos como un zoo de animales. Era gratuito y a lo que se dedican es a cuidar a los animales que han tenido algún problema o que están enfermos y necesitan recuperación. Encontrirlos. No sé. No sé. Soyunos. Acompañada de muchas parejitas, visitamos una cueva, viví dos momentos nuevos en Australia. El primero es que vi las arañas más grandes que he visto en mi vida, de un palmo, y al querernos mostrar la acústica nos pusieron una música muy ñoña y se me saltaron los lágrimas al pensar en mi novio. Luego nos dirigimos a la playa Makai, donde le dije a Yumi, a Yumi me voy a bañar, y cuando llegué a la playa no encontré nada, se ve que las mareas son tan altas que varían unos dos kilómetros o tres kilómetros, vamos, que para llegar al agua corrí como un cuarto de hora en dirección al mar, y luego cuando llegué allí me di cuenta de lo rápido que subía la marea. La contramarea está subiendo y estoy aquí en medio, tengo toda esta playa, vamos a correr. por fin llegamos a Arley Beach, me encantó desde el primer momento que lo vi. El punto negativo que le daría a Arley Beach es que no te puedes bañar en la playa, a no ser que sea con un traje protector, ya que existen unas medusas muy peligrosas y bueno, el lado positivo es que ves el paisaje tal y como es, nadie te lo estropea, tumbado en una toalla, en medio de la playa. Es espectacular. Llegó la hora de coger el vuelo. Yo no me había informado de lo que íbamos a ver, no había mirado fotos. Simplemente seguir consejos de australianos y de la escuela que me dijo que tenía que visitar la gran barrera de coral y la verdad es que es una de las mejores cosas que he hecho en mi vida. Nunca olvidaré lo que vi y por favor si vais a Australia, hacerlo. Es alucinante. Os dejo las imágenes. Mujer島 a él. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Y la verdad es que estuvo genial. Y visitamos también algunas playas de las islas que son famosas. Una de las más famosas del mundo en particular. La visitamos tanto desde el mirador que tiene desde arriba, que se veían unos colores cambiantes según cómo estaba la marea. Y luego también pues bajamos abajo y pisamos la arena blanca de la playa. Creo que después de ver esto lo colocaría en primer lugar de los sitios que hemos visto hasta ahora durante mi viaje a Australia. Queríamos llegar por fin de año a Sydney, así que teníamos que poner rumbo hacia el interior para visitar algunos parques nacionales. Nos dimos cuenta que nos esperaban unos días bastante duros, con bastantes kilómetros en carreteras súper rectas. Y nada, a tener paciencia y al menos donde íbamos llegando valía la pena.